F de t F de t en el intervalo de 0 a 1 vale 1 después de F de t de menos 1 a 0 vale menos 1 y en cualquier otro punto vale 0 entonces sería Habría que partirlo en dos entonces Nosotros habíamos dicho que la transformada de Fourier De un pulso rectangular De amplitud K y que va de menos A A es igual a quién? A 2K partido Omega por el seno de A Omega Entonces para la primera parte tendríamos que hacer Para esta Primero tenemos que hacer corrimiento del pulso Porque si corremos el pulso ¿Lo tenemos que correr cuánto? Entonces digo que vamos a hacer Primero este pedazo que llamemos Vamos a empezar con A Entonces ese pulso que tenemos ahí es el pulso De Uno De amplitud uno Nosotros lo que vamos a hacer es que lo vamos a reescribir Como el pulso que es de De menos Un medio A un medio Siempre de amplitud uno De amplitud uno Y allá tendríamos que es este pulso La idea es que vamos a usar Corrimiento y el teorema que está arriba Entonces ¿Cuál sería la transformada de Fourier de este? Ahí tenemos A de menos A que es igual a Un medio Y K que es igual a uno Entonces nos quedaría Dos partido Omega Por el seno de Un medio De Omega Y eso quiere decir entonces De que la transformada de Fourier de este Lo que tenemos que hacer es correr esta función que está acá ¿Cuánto lo tengo que correr? Lo tengo que correr Uno hacia Perdón Un medio hacia adelante Entonces Si esta era Si esta era F de T Esta es F de T menos Un medio Lo corrimos un medio Hacia adelante Entonces Ya podemos escribir que La transformada de Fourier del primero sería Entonces dos partido Omega Por el seno De un medio de Omega Multiplicado por E a la menos Aquí tenemos el teorema ¿Qué número de teorema era? Si pues es El corrimiento es T sub cero ¿No? Entonces va T sub cero Signo menos Y Omega Este es el teorema que estamos usando Entonces quitémoslo de aquí Entonces vamos bien Sería menos Y Omega Por T sub cero Que es un medio Y ahora hacemos el inciso B O sea la parte B Que sería Este intervalo que está acá En ese caso Es exactamente lo mismo Solo que ahora está corrido En lugar de un medio Menos un medio ¿Verdad? Entonces nos quedaría Dos partido Omega Por el seno De un medio de Omega Porque sigue siendo A Igual a un medio Solo que aquí nos queda E a la I Omega Medios Entonces Nuestra transformada de Fourier Ya de nuestra función Va a quedar Dos Omega Por el seno De un medio De Omega Por E a la I Omega Medios Más E a la menos I Omega Medios ¿Está bien? ¿Está claro eso? Ahora esto que está aquí Lo podemos reescribir De forma diferente ¿O no? Puedo multiplicar por dos Partido dos Me queda cuatro Sobre Omega Del seno De un medio De Omega Y esto que está aquí Al dividirlo Dentro de dos Y este multiplicarlo Por dos Esto es un coseno Y nos queda el coseno De Omega Medios Voy a seguir acá Entonces Transformada de Fourier De Omega Va a quedar igual a Dos veces el seno Por el coseno Es igual al coseno De dos veces el ángulo ¿Se recuerdan de esa fórmula? Solo para seguir simplificando Yo sé que el coseno De dos veces Teta Es igual a Dos veces el seno De teta Por el coseno De teta Y entonces Voy a usar el revés Voy a decir Dos veces Esto Ahora sí Es igual a Multiplico por dos El ángulo Entonces me queda Dos partido Omega Por el coseno De quién De dos veces Omega Que sería Omega Ahí está la transformada De Fourier Usando teoremas Y Sin necesidad De pasar por la integral Y Es igual a De